hola soy javier de la compañía javier aranda y este sábado tendríamos que haber estado actuando con el espectáculo vida allí en noyal pero bueno no va a ser posible la situación no lo permite y nos da mucha pena pero vamos a poner todo lo posible de nuestra parte y espero que vosotros también y que de una vez por todas se vaya solucionando el problema y prometo prometo que el año que viene el próximo noviembre estaremos allí con muchas ganas compartiendo el trabajo con vosotros con muchas ganas nos vemos pronto y un abrazo fuerte abrazo chao